No soy de este mundo y mi patria no está aquí Soy como el humo, apenas se alcanza a percibir La vida es un sueño, es una asignación temporal Todo es incierto, lo que no se ve es más real Yahweh es un rey y me ha dado libertad Un embajador de su reino celestial Así me ha nombrado, será mi cargo hasta el final Mis días son contados, pero siempre permanecerán Mi identidad está en lo eterno, y mi lugar está en el cielo Soy su embajador, serviré fielmente a su reino No me acomodaré, pues esta tierra no es mi casa Yahweh es mi rey y me ha dado libertad Un embajador de su reino celestial Así me ha nombrado, será mi cargo hasta el final Mis días son contados, pero él siempre permanecerá Mi identidad está en lo eterno, y mi lugar está en el cielo Yo soy su embajador, soy su embajador Serviré fielmente a su reino No me acomodaré, pues esta tierra no es mi casa Y a Dios mí, 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 rey No traicionaré a mi patria Y a Dios mí, 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 Pero siempre permanecerá